Buenas tardes a todos y a todas, y gracias por ser aquí. Yo soy Francisco, Francesco Vendoro, soy italiano, y soy parte de esta organización que se llama Archipelago Scheck. Y aquí está Juan, que está Juan Castro, que está empujando el proyecto del TUMIN en Espinal, en un pequeño municipio del estado de Veracruz. Entonces vamos a hablar de la otra moneda, de estas dos tipologías de la otra moneda. Una que es italiana, que es el TUMIN, que es esta moneda popular que es aquí en México. Y estas son las monedas, me gustaría que puedan circular para ver que no son palabras, que ya estamos trabajando en esto. Entonces, yo creo que voy a hacer ahora una pequeña plática sobre una introducción a lo que es el tema de la otra moneda, de lo que está atrás de la otra moneda. Y creo que después nos vamos a hacer una charla más específica sobre esta experiencia de otra moneda. Empezar a Juan con el TUMIN y después voy a platicar un poquito sobre la asociación, el proyecto italiano de Archipelago Scheck. Entonces yo creo que no hay una manera mejor de empezar este asunto, a tratar este asunto, que es una pregunta, que es la pregunta básica, o sea, si nosotros estamos empujando una otra moneda, tenemos que entender bien qué es la moneda y por qué nosotros decidimos generarnos una nueva, donde está la diferencia entre la moneda que manejamos todos los días y la moneda que se está empezando a hacer circular ahora. Entonces, de hecho, somos pocos y creo que se puede hacer una moneda, sería más interesante como un diálogo, ¿no? Entonces yo con esto voy a empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es el dinero? Esa es la pregunta que hago yo a ustedes, y me gustaría que puedan responder sin reflejar, o sea, ¿qué suscita, cómo se dice? ¿Qué suscita en ustedes el dinero? ¿Qué es el dinero? Sin reflejar demasiado, ¿eh? ¿Qué es el dinero? El dinero que manejamos todos los días, ¿eh? Es una forma de escambio, ¿no? Una forma de escambio. Que pone un valor a una determinada cosa. Un kilo de pan, igual, no sé, un euro, diez pesos. Para dar equivalencias, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que el amigo Lorenzo, Lorenzo, ¿también usted me llama? Benjamín. ¿Cómo? Benjamín. ¿Me? Benjamín, Benjamín. Benjamín, Benjamín. Bueno, usted ya dieron la respuesta. O sea, ¿cuánto vale un kilo de pan? ¿Cuánto vale un dibujo? ¿Cuánto vale el trabajo de un hombre? A todas estas preguntas nos damos una respuesta que es un número. O sea, 100 pesos por un día de trabajo. 5 pesos por un kilo de pan. 200 pesos por un dibujo. Un número que tiene una especificación que es un nombre. El nombre de la moneda que nosotros utilizamos. Aquí en México está en pesos. Yo soy italiano y nosotros utilizamos el euro. Entonces, ¿qué es? Primero que es ser un medio para escambiar. Un medio para pagar. Por hacer circulación de bien. ¿Qué es realmente el dinero? Es un medio para medir. ¿No es así? O sea, con el dinero yo pongo una medida del valor de las cosas que nosotros siempre cambiamos. ¿Pueden hacer un ejemplo de otro sistema, de otro medio de medir las cosas? Bueno, el dinero, ¿qué tipología de medida hace? Mide el valor, ¿no? De las cosas. Esto es. Hacer un ejemplo de otro sistema de medir. Como por ejemplo, no sé, hace un ejemplo de medio de medida que las personas utilizan ahora. El metro. El metro sirve para medir el espacio. ¿Otro? Kilogramo. El kilo. Para medir el grave, ¿no? De las cosas. ¿Otro más? El litro. El litro. No sé, una medida por el volumen de las cosas. ¿Y qué utilidad tienen estos medios para medir? ¿Por qué los seres humanos generaron medios para medir las cosas? ¿Por qué tenemos la necesidad de poner un medio de medida del grave, del espacio, del valor de las cosas? ¿Por qué? ¿Por entender que todos tienen la misma situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por entender que todos tienen la misma situación. ¿Por qué? Es una utilidad que es práctica. O sea, nosotros sabemos que un metro es esto, y si estamos construyendo algo, ¿no? Tenemos el mismo medio de medida, pero es algo de imaginario. Es algo que subjetivamente decidimos que es esto. Y por un acuerdo todos estamos dispuestos a utilizar esto medio para medir, para construir, por ejemplo, ¿no? El dinero es esto. Es un medio para medir el valor de las cosas. ¿Y qué utilidad tiene el dinero? O sea, ¿por qué utilizamos el dinero? ¿De dónde nací la necesidad del dinero? Para facilitar los intercambios. O sea, con el treque, barato, una persona que es más vinculada en sus intercambios. Porque, por ejemplo, si yo soy obrero, mi riqueza es lo que puedo poner en el sistema de la comunidad, es construir, por ejemplo, un cuarto. Si este valor que yo tengo, mi trabajo, no tiene una forma como el dinero para intercambiarlo, yo soy vinculado a trabajar por una persona que me puede satisfacer toda mi necesidad. Porque un obrero tiene mucha necesidad. Tiene necesidad de agua, de comida, de varias tipologías de comida, de moverse. El dinero es como una abstracción del valor, por ejemplo, del trabajo de un hombre, imprimido en un pedazo de papel. Y gracias a esto, por ejemplo, 100 pesos valen mi trabajo por acuerdo comunitario. Y 100 pesos están representados, son como reflejos, que están en un medio, es un pedazo de papel, por ejemplo. Y esto me da la posibilidad de poner 20 pesos aquí, 20 pesos aquí. O sea, unidad de valor que puedo gestir como mejor, creo, por mi necesidad. ¿No? Esto es la invención del dinero. O sea, un acuerdo entre las personas que permita de intercambiar con más facilidad las cosas. Pero, pensamos esto. Decimos que es un medio para medir, un sistema para medir el valor de las cosas. ¿Qué es el valor de las cosas? ¿Por qué decimos que algo tiene un valor? Creo, primero que todo, porque puede satisfacer una necesidad humana. O sea, la comida tiene un valor porque placa nuestra hambre. La agua tiene un valor porque da la vida a las personas como la tierra. Una casa tiene un valor porque nos protege cuando hace frío, por ejemplo. Todas estas son riquezas verdaderas. O sea, pueden satisfacer una necesidad humana. El dinero es una abstracción. Es un medio para intercambiar en lo que tiene valor. Pero no tiene valor en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, ningún de ustedes puede comer dinero. No puede utilizar dinero para construir una casa o nada. No es algo que realmente tiene valor. Ahora estamos hablando de un sistema para medir el valor de las cosas. Una pregunta más para acercarse al problema de que estamos hablando. ¿Es posible que nosotros como comunidad, por ejemplo, tenemos trabajo? O sea, personas que tienen tiempo y fuerza para trabajar. Tenemos materia prima. Tenemos espacio. Queremos construir una calle, una carretera. Porque necesitamos de una carretera para moverse. Es posible que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para construir materialmente una carretera. Pero nos van a faltar cosas. El medio para medir este espacio. O sea, los kilómetros. ¿Puede pasar esto? O sea, que una comunidad tenga la verdadera riqueza que ocurre para construir una carretera. Pero faltan los kilómetros. Es posible que nosotros tenemos mucha fruta, mucha comida. Pero nos van a faltar los kilos para medir esta comida. Y para acordarse cuánto es esta comida. La misma pregunta. Es posible que ahora estamos en un mundo que es muy rico. Un mundo que tiene muchas personas. Que tiene mucha fuerza de trabajo. Que tiene mucha tierra. Y para productos que roban siempre a faltar. Y cada vez más. Y ahora estamos en una crisis mundial. Donde van a faltar el medio para medir el valor de toda esta riqueza. Porque eso está pasando. Ahora en el mundo no se muere más de hambre por ausencia de comida. Sino por ausencia de dinero para comprar comida. Entonces es lo que realmente ahora está pasando. Es lo que es la crisis mundial. Es primero que todo una escasez de estos medios de intercambio. Hay tiendas que son llenas de productos. Y hay personas que están cerca de las tiendas y que se mueren de hambre. Las tiendas tienen su dificultad. Las personas también. Y todo lo que está faltando. Bueno, no todo. Pero muchas veces es lo que falta. Solo estos medios de intercambio. Solo estos medios de intercambio que no valen nada. Porque somos nosotros en un acuerdo que decidimos que el dinero vale. Porque ¿qué pasa? Yo soy dispuesto a aceptar que el compañero me da pedazos de papel que no puedo comer. Por algo que sí vale. Como por ejemplo tomate, fruta. O sea, hacemos un intercambio donde yo doy algo que vale realmente. Y él me entrega algo que no vale nada. Esto es posible porque yo soy, yo sé, tengo la confianza que estos pedazos de papel que no valen nada. Lo puede utilizar por otra persona. Y esta persona está de acuerdo en este intercambio que puede ser injusto, ¿no? Porque va a intercambiar algo que no vale nada por algo que vale. Porque él mismo tiene la confianza que puede utilizarlo por otra persona. O sea, el dinero circula porque todos tenemos la confianza que podemos, que todos somos dispuestos a aceptarlo. Nada, esto es realmente. Gracias. 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 Gracias.